Entrevistas, testimonios, historias reales que hablan del poder de Dios. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre, nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó. Un saludo muy especial a todas las familias en la tierra. Estamos en su programa Resucitados, donde testificamos del poder de Dios. En esta nueva misión tenemos una gran invitada, una guerrera del cielo en la tierra, que tiene mucho que contar y mucho que testificar del poder del Dios vivo. Caterin, bienvenida. Gracias pastor por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, acá tengo una biografía corta de Caterin Rivera, es hija de Álvaro Rivera, Esperanza Izquierdo, hermanos mayores Joana y John y la hermana menor Valentina. También dice acá que estudió inglés en el Colombo y hincha de corazón de Independiente Santa Fe. Del primer campeón, del mejor. Muy bien, empezamos muy bien esta entrevista. Y bueno Caterin, detrás de esta mujer de Dios, esta mujer que pronto todos ven ahí ya toda bonita, toda llena del Espíritu Santo, hay una historia. Y esas historias, alguien decía, las personas conocen la gloria, pero no conocen la historia. Y para llegar a hablar de lo que tú eres hoy en día, por la gracia del Señor, quiero que empecemos a hablar de esa historia de Caterin cuando era pequeña, donde nació ese entorno, donde creció, ¿cómo era Caterin? Bueno, pastor, yo nací en el municipio de Facatativa, crecí en un entorno donde casi no compartí con muchos niños, donde un hogar no estaba la presencia de Dios, no conocíamos del Señor, se bebía alcoholismo, un hogar, por decirlo, disfuncional, padres ausentes, presentes ausentes. Y bueno, el no tener a Dios como el centro de nuestra familia, pues fue desarrollando una cadena de problemas. Fui muy consentida por mi papá, fui muy consentida por mi papá, y casi no tuve esa infancia de juego con otros niños, no, casi no la tuve. Yo era la menor del grupo de los niños del barrio porque jugaba con mis hermanos, y estaba muy cuidada. Siempre hay la niña consentida. Sí. Caterin, en medio de esa infancia, dime algo que tú recuerdes, muy bonito que te digas, esto me marcó en mi infancia, y esto me gustaría repetírmelo así, así este grande. Bueno, Pastor, hay dos cosas que fueron muy bonitas, una era, pues yo como casi no compartía con más niños, mi papá una vez nos sacó a montar cicla. Yo tenía mi ciclita de ruedas de colores, y una vez fuimos por allá, hay un faca en una parte donde se puede montar cicla, así de harto, y fue muy bonito porque como partimos en familia. Y algo también que me marcó fue, yo quería una pelota de básquetbol, y yo era mi pelota de básquetbol adorada, y mi papá se esperó un tiempo, me porté juiciosa y me compró esa pelota, y para mí fue como si fuera ese regalo tan esperado, y mi papá me consintió con eso. En una temporada difícil, donde pronto no había la posibilidad de comprar algo material, mi papá me compró mi pelota, y para mí fue algo muy especial que él hizo conmigo. Que recuerdo bonito, algo que marca, por ahí dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia, y muchas veces no necesitamos riquezas, muchas cosas materiales, más cuando somos niños, tenemos un nivel de contentamiento, en este caso estamos hablando de la pelota. Sí, y no tanto la pelota, sino fue el acto que mi papá hizo conmigo de esforzarse para darme una pelota de Hello Kitty. Él hizo el esfuerzo para que su niña tuviera su pelota de Hello Kitty. Bueno, Catherine, hablamos de esa experiencia linda, ahora vamos a hablar de algo que tú cambiarías de tu infancia, si pudiera retroceder el tiempo, no me van a tomar a malo, uy, ese pastor allá no, si pudiera retroceder el tiempo, tú dirías, me gustaría cambiar esto que de pronto no fue tan bueno en mi vida. Bueno, pastor, yo cambiaría quizás la violencia en mi casa, el alcoholismo lo cambiaría, y de pronto me hubiera gustado tener a mi papá en momentos que lo necesité, pero porque no estaba Dios en ese momento, y yo sé que él hubiera querido estar en ese momento, me hubiera gustado que él hubiera estado en ciertos momentos de mi vida y cambiaría la violencia. ¿Cuánto, en qué momento ocurre la división entre tu papá y tu mamá? ¿Cuánto tiempo estuviste con el núcleo completo? No, pues ellos después de muchos años se divorciaron, pero los años que estuvieron juntos fue un momento difícil, fue un momento difícil porque había alcoholismo en mi familia, mi mamita en medio de la situación tan difícil, ella quería que todos estuviéramos bien, ella se esforzaba por responder por nosotros, cuando mi papá por diferentes motivos en el sobrepeso, de llevar a una familia, de que muchas veces no se ve la solución, él vio muchas cosas difíciles a nivel laboral en su familia, nosotros tuvimos que quedar con mi mamá por temporadas, entonces a veces durábamos tres meses solas con mi mamita, mirábamos cómo hacíamos para pagar un recibo de la luz, un recibo de el agua, y fueron temporadas difíciles donde mi papá no se iba de sus viajes, de sus viajes se iba así y duraba un tiempo fuera, en diferentes pueblos cerca de FAC y no volvía, entonces pues era algo difícil. Bueno, también aquí yo tengo en tu biografía, tienes tres hermanos, Johanna, John y Valentina, ¿cómo es la relación con ellos? Bueno, Pastor, pues siempre he sido muy allegada a mi hermana Johanna, nos llevamos cinco años, ella es como esa hermana amiga, donde, por ejemplo, la ropa, entonces, pues ya no tanto porque ya ella es más robusta, pero sí nosotras convivimos mucho, yo en mi infancia, ella como compartía conmigo, ella se hacía más niña para jugar cosas conmigo, que a las muñecas, que a escondidas con mi hermano mayor, yo admiro mucho a mi hermano, ellos han sido muy juiciosos, Pastor, yo fui la oveja negra, soy la oveja negra convertida, pero ellos muy juiciosos, Pastor, o sea, ellos por ahí una vez perdieron una materia, y tengo mucho que aprender de mis hermanos, y de mi hermanita, es una niña muy dada, le gusta mucho ayudar a las personas, y eso me parece algo muy bonito. En una palabra, ¿qué significa don Álvaro para ti? Dale, dale. Aquí se vale expresar, llorar, no hay problema, no te preocupes, porque sé que Dios está haciendo algo especial en tu corazón, y también en el corazón de tu familia. Yo pienso que él es un padre, realmente es un padre en todo el sentido de la palabra, o sea, tanto por lo difícil que se vivió, pero ahora el hombre que es y es un apoyo, yo pensaría que la palabra, o sea, un papá, pero aparte de que es mi papá, pensaría que la palabra clave es apoyo. Muy bien, apoyo. Vamos con Doña Esperanza. Una palabra, Doña Esperanza, ¿qué significa para ti? Pues para mí, ella es alegría, total, o sea, mi mamá, cada cosa que ella hace, a mí me da mucha, mucha alegría. Alegría, muy bien. Vamos con tu hermano mayor, con John. Con John, orden, disciplina. Disciplina y orden. Sí. Joana. Yo le diría como una parcera. Valentina. Valentina, mi niña consentida. Tu niña consentida. ¿Un color? El rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy hincha de Santa Fe y por la sangre del Señor Jesús. Bueno, estamos aquí con Katherine Rivera y algo muy lindo que rescatamos de esta conversación es como hablamos, cuando está la ausencia de Dios, hay dificultades, hay falencias, dice la palabra de Dios, apartados de mí nada podéis hacer y desafortunadamente nuestros papás, nuestros abuelos, muchos no conocían la palabra del Señor y vinieron errores, que no juzgamos ni señalamos, sino que creemos en la bondad del Señor que redime y levanta nuevas generaciones. Que la ausencia de Dios no esté más en ninguna casa, sino que sea invitado a morar para que las cosas sean restauradas y levantadas. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero esto se pone cada vez más interesante. No se mueva porque hay más en Resucitados. Resucitados. Con el pastor Carlos Restrepo. Fundación de Jesús. Rescatamos de la mano de Dios a tu familiar o amigo que tenga problemas de adicciones. Fundación de Jesús. Sedes campestres para hombres y mujeres. Informes 244-61-21 y 310-320-5806 para la transformación de vidas y consolación de los abatidos. Fundación de Jesús. Hay amores que matan. Hay amores que hacen doler el corazón. Hay amores que tenga un alma de Dios. Suféctos y los abatidos. FUNDACIÓN DE JESÚS Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Esta canción es un homenaje a aquel que nos rescató con su sangre Nos libertó de toda atadura, de toda opresión y nos sanó Estamos de regreso en Resucitados Y bueno, esta historia cada vez se pone más interesante Pero quiero dar gracias a Dios por uno de nuestros patrocinadores Ya que estamos hablando del rojo El rojo de Santa Fe, pero sobre todo el rojo de la sangre de Cristo Tenemos un patrocinador aquí, dice Mi sentimiento por Jesucristo no se vende Y con mi invitada que sabe muy bien el inglés Mejor que yo, yo hasta ahora voy, ahí voy Quiero que nos digas gracias a quien llega esta sección Bueno Pastor, esta empresa se llama Force Store 41 Lo pueden buscar en Instagram, arroba Force Store 41 Bueno, un saludo al gerente de esta empresa Carlos Alberto Parra Huertas Y ya saben, si ustedes quieren una camiseta con propósito Con mensaje del Reino de los Cielos Pueden buscarnos en... En Instagram, arroba Force Store 41 Bueno, muy bien Catherine, retomamos tu historia Pasamos ya a ese tiempo de juventud Ya pasamos unas pinceladitas de tu infancia Ahora quiero que hablemos un poco de esa Catherine Que no conocía de Dios No tenía ni ley, ni Dios, ni nada En tu bachillerato, donde estudiaste Y cómo se empieza a desarrollar esa historia Bueno Pastor, la verdad Yo estudié como en casi aproximadamente nueve colegios Nueve colegios, me ganaste Sí, sí, hicimos la cuenta hace poquito Y sí, fueron aproximadamente nueve colegios Desde sexto empecé ya a ser muy desaplicada Empezaba ya a molestar Me echaban de un colegio, entonces pasaba a otro Perdía el año, me pasaban a otro Me expulsaban Hice tres veces sexto Y ese octavo, que mejor dicho también Eso octavo sale con ayuno y oración Difícil, así Llega ese demonio del álgebra De Valdor, sí Casi que no puedo No nombremos eso, sigue Y bueno, el tema del estudio Yo pues la verdad casi que no me graduo Casi que no me graduo Estuve en varios colegios de validación No pude estudiar porque ya entró en mi vida El tema del alcoholismo, de las drogas Y no pude terminar como tal De corrido, mi estudio no ¿Cuándo fue ese primer contacto con el alcohol? Bueno, eso sí, recuerdo mi primera borrachera Porque en mi casa me pegaron Pero mejor dicho, me veo nada No sentiste nada porque eso estaba Sí, eso sí Pero sí, más o menos 13, 14 años Borrachera, borrachera Y esa borrachera la recuerdo Fue porque mi papá me pegó muy duro Porque me lo merecía Me lo merecía Bueno, ahí empecé con el tema del alcoholismo En mi casa había guardado vino Entonces yo empezaba a tomarme unas copitas así Eso que dejan guardado el vino añejo Como para así Y resulta que yo me iba tomando así a poquitos Empecé a conocer muchas personas Que, ay, Camino, nos tomamos una cerveza Entonces empezó así Empezó así Empezó así Y ya después Por irme a tomar Empezaba a escaparme de mi casa Porque mi papá no me dejaba salir Entonces yo empecé a buscar eso Desde escaparme de la casa Mirar cómo poder fumar cigarrillo y tomar Entonces yo ya quería tomar Empecé Como no me dejaban salir Entonces me escapaba como fuera Un momentico iba a la tienda y ya Desaparecías Desaparecías, sí, pastor De hecho una vez No me dejaban salir Porque ellos sabían que yo me iba a la ventana Y como sea me volaba Una vez dije que iba a la tienda Resulté en Bucaramanga Ya vengo a ir a comprar unos chitos Y llegaste a Bucaramanga ¿Los cuantos días regresaste a casa? Regresé al mes y medio Las adicciones son como una escalera Casi siempre llegar a nivel de la drogadicción Se pasa por el alcohol, por el cigarrillo Y se llega a esa cárcel En las que muchos entran Y pocos por la bondad del señor salimos ¿Cómo fue ese paso del alcohol a la droga? Bueno, pastor Yo empecé a escaparme de la casa Duraba mucho tiempo afuera Después ya empecé en las fiestas Que uno dice normalito Con el perico Entonces yo tomé algo Que era como un escudo De ser una mujer Que no le tenía miedo a nada Entonces yo Ah, pues venga Yo me consumo toda una bolsa de perico Entonces ya empecé a compartir con personas Donde me gustaba que la gente portara la droga Entonces yo ya quería andar con mi droga Empecé por el perico Duraba días sin llegar a la casa Duraba de una casa en otra De fiesta en fiesta Duraba meses tomando en un lado o en el otro Así Pero aparentemente yo vestía bien No parecía que nada estaba pasando en mí Y yo nunca pensé terminar en donde terminé Pero pues el señor me rescató Pastor, empecé por el perico Después empecé con marihuana Entonces ya era perico, marihuana, alcohol Y de una fiesta a otra Y ya recuerdo que Empecé a conocer muchas personas Muchas personas Que cada vez en la mente era peor Era peor Ya Llegué a probar el bazuco Directamente de Como se dice en ese mundo En pipa Y mis mismos Bueno, las mismas personas Personas con las que yo me rodeaba Me decían No lo vaya a hacer Y yo No, pero ¿por qué? Si yo lo Yo puedo controlar eso Y llegué a probar eso Directamente En la pipa Y ya Al mes de que probé eso Ya Al mes ya estaba cuidando carros En la calle Ya estabas cuidando carros ¿La mata, mata? Sí, mata Sí, mata Pastor De hecho Yo puedo decir ahorita Que por la misericordia de Dios Puedo acordarme de cosas Pero Aún hablando De momento a otro Se me olvidan palabras Y tengo que pedir ayuda Para que me recuerden Porque se me olvidan Dolores de cabeza Pero Dios restaura eso La gracia del Señor Bueno Antes de ver Esa gracia Esa restauración del Señor Tú dices que llegó un momento Donde llegaste a cuidar carros ¿En dónde era? ¿Dónde era ese espacio? ¿Cómo? Muchas veces usamos una fachada ¿Pero qué sentías tú? O sea ¿Qué había en el corazón de Katherine? ¿Cuál era ese estado de ánimos? ¿Esos pensamientos? Bueno En esos momentos Yo tenía una falta de aceptación Terrible Yo buscaba aceptación en el parche Entonces yo era la única mujer Yo me rodeaba de ocho o nueve hombres Y bueno Yo cuidé carros allá en Faca Hay un éxito Y yo cuidaba carros Y ahí a la vuelta quedaba el cambuch Entonces yo era la única mujer Y ellos todos me cuidaban a mí De que no me pasaran ciertas cosas Aún estando en un mundo tan difícil Ellos me cuidaban Y yo dormía alrededor de tres, cuatro perros Los perros iban conmigo para todos lados Y ya Bueno Cuidé carros ahí Por un tiempo Ya después Dormía en la calle Enfrente de la plaza Nos madrugábamos a ayudar a bajar bultos Para uno ganarse algo Y yo me dormía en el andén En el andén ¿Sufre mucho una mujer en la calle? Bastante ¿Por qué? Bueno En la calle Zen Pues muchas cosas difíciles Y el ser mujer muchas veces lo toman para prostitución Para que por ser mujer entonces La droga se consigue de una forma diferente Pero a mí me gustaba robar Entonces Digamos no me la pasaba mucho en eso Pero me gustaba cuidar carros Como para no llegar a A llegar a un canazo ¿Sí? Entonces yo prefería cuidar carros O la otra opción que tuve fue que Pues yo tuve una pareja que él vendía Vendía sustancias psicoactivas Entonces Él me daba la droga Entonces él me daba la droga Que yo duraba días internada Salía Cuando ya no quería estar más ahí Me iba para una loma Hice mi cambucho en una loma Que había allá Y ahí uno se iba consiguiendo con el uno Con el otro Así ¿Eras feliz? No ¿Qué te embargaba? Algo que recuerdo que fue un momento muy difícil Estuve internada en una casa Consumiendo varios días Y ya no tenía donde ir Ya había dormido en todo Ya había dormido en todas las calles De todo Faca Ya había tenido problemas en todos los lados Y un día salí caminando Del barrio Chico Sola Llorando Y le decía adiós Aunque no sabía quién era Sí Pero ahí yo ya estaba cansada Y salí llorando Diciéndole que ya Que no sabía qué hacer de mi vida Porque pues uno se ganaba problemas Yo era peleonera Era muy peleonera Uno problemas Gracias a Dios No me pegaron una apuñalada Pero sí me paraba cuchillo con muchachos Con hombres Y todo por uno mantener algo que no era real Una identidad fingida Que la... Sí, uno medio su dolorito Uno mantenía una identidad fingida De que... De que se meta conmigo Mejor dicho yo como sea Bueno, esta es una historia Que cada vez se pone más interesante Satanás vino para matar, robar y destruir Y él es el príncipe del engaño de este mundo Y vemos como él coloca fachadas, apareja todo Con un propósito de destruir Quedamos ahí en esa pausa Una mujer triste, sin esperanza Llena de dolor y esclava Pero pasa algo inesperado Porque aunque tú no conocías a Dios Dios te conocía Y aunque tú no conoces de pronto a Dios Dios te conoce Y va a pasar algo especial en tu vida Vamos a hacer una pausa Y ya regresamos en Resucitados Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios A tu familiar o amigo Que tenga problemas de adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación de vidas Y consolación de los abatidos Fundación de Jesús Hay amores que matan Hay amores que hacen doler el corazón ¡Suscríbete al canal! Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios A tu familiar o amigo Que tenga problemas de adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación de vidas Y consolación de los abatidos Fundación de Jesús Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo En el pastor Carlos Restrepo Estamos de regreso en esta emisión de Resucitados Y bueno, estábamos escuchando de fondo el grupo Tercer Cielo con la canción Creere ¿Hay algo que marca esta canción en la vida de Katherine? Sí, pues bueno, después de venir de droga, de alcohol, llega un momento donde ya llega como un tope en mi vida Y es donde por poquito voy directamente a la cárcel Recuerdo el día de la audiencia, esta canción Dios la puso en mi vida y la oré durante toda la audiencia Y por un pequeño fallo no me fui ocho años a la cárcel Por eso esta canción es un antes y un después en mi vida ¿En tu mente había una guerra mental en cuanto a creer o no creer? Sí, total En creer de que Dios podía hacer algo en ese momento Y de pronto el no creer decir ya no se puede hacer nada con mi vida ¿Cómo escuchaste esa canción? ¿Dónde la conociste? Bueno pastor, yo llegué a escuchar esta canción en fundación de Jesús ¿Y qué hizo esa canción en tu corazón, en tu mente? Bueno, muchas veces uno no se da cuenta pero queda sembradas en el corazón Y para mí esa canción significa la fidelidad de Dios, la oportunidad de Dios De poder creer de que Dios puede hacer algo En medio de las situaciones tan difíciles donde uno dice No, pero aquí de verdad es algo imposible Y Dios puede actuar Bueno, tú dices que estabas con una posibilidad de quedar ocho años en la cárcel Escuchas esta canción y dices que la orabas ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, en ese momento estaba en la audiencia Recuerdo que la abogada me hablaba y yo ni le ponía atención Al lado tenía una ventana grande y el cielo estaba muy bonito, muy lindo ese día Y yo no sé pastor, pero yo empecé a cantar la canción durante toda la audiencia Yo creeré, creeré, creeré y así duré, duré, duré Y en un momento el abogado encontró algo muy pequeñito para que el proceso quedara inválido Y la obra de la captura quedó mal Y entonces ese fue lo que Dios usó para que mi vida no hubiera terminado peor Ocho años en la cárcel Dios empezó a manifestarse en tu vida como lo hace Él en diferentes formas La gente dice, no, yo no conozco a Dios La respuesta para las personas que dicen, yo no conozco a Dios Yo les digo, Dios te conoce Y Dios conocía a Catherine desde antes de la creación del mundo Y tenía este tiempo para guardarte, para protegerte Pero muchas veces nosotros, me imagino, no sé si es tu caso Somos un poco necios ¿Qué pasa después de haberse salvado? He ido ocho años de cárcel Bueno, me salió ocho años de cárcel y después volví a consumir otra vez Y cada vez era peor, pastor Cada vez era peor y ya mi familia tomó la decisión de internarme Estuve en varios lugares donde mi familia quería que yo me restaurara Y no, cada vez fue peor Cada vez iba estando peor Ya la gente le daba lástima Ya me decían, no, ya usted está muy mal Ya usted no tiene arreglo ¿Dios se da por vencido? No ¿Por qué? Cuéntale a cada una de las personas Bueno, pastor, yo ingresé a Fundación de Jesús Hice dos procesos donde la verdad fue muy difícil salir de la drogadicción Y no tanto salir de la drogadicción Sino poder aceptar que tenía una problemática Porque muchas veces uno se engaña y dice No, eso no fue mal, eso no Eso es mi vida, yo hago lo que quiero Y puedo aceptar la problemática Y puedo darme cuenta que la raíz era un vacío en mi corazón Un vacío en forma de cruz Mi vacío era el Señor Jesús Yo buscaba llenar ese vacío en las drogas, en la calle Lo buscaba en hacer cosas que no me llenaban a mi vida Y que me estaban llevando a la destrucción Y casi que no, casi que no coronan los procesos En Fundación de Jesús Pero Dios fue bueno Y Él sí, no se rindió No se rindió porque fue muy difícil para mí Poder salir Hay seguramente jovencitas, jóvenes O personas de diferentes edades Que tienen una problemática en este momento de adicciones Rescato algo de lo que tú dices Y es, no es sólo el consumo de drogas Sino detrás de eso hay una cantidad de cosas Que llevan a la persona al consumo Sí, bueno, algo también muy importante Es una identidad falsa Y es lo que, por decirlo, Satanás nos vende El mundo nos vende Una identidad falsa De pronto uno escudarse en un equipo de fútbol O escudarse en un tipo de música Porque a mí me encantaba el rap Yo amaba el rap Para mí era algo con lo que el Señor usó Para conocerlo a Él Y hay algo Hay personas, retomo Hay personas que nos están viendo ¿Qué decirle a esas personas Que están bajo esa adicción? Bueno, sé que es muy difícil Es muy, muy difícil Pero yo les quiero decir Que Dios de lo más vil y menospreciado Él rescata Para avergonzar a los sabientes en Dios de este mundo Que de pronto Puedes sentirte que no puedes salir Pero Dios sí lo puede hacer Y Dios no es una religión Dios es real Y Jesús murió por nosotros también Por los adictos El Señor Jesús también murió Y te da una oportunidad Como me la ha podido dar a mí Sin merecérmela Porque cosa parada de suiciar Pero el Señor Jesús nos ve diferente A como nosotros mismos nos vemos Una oportunidad O muchas oportunidades seguramente Que no alcanzamos a sumar en nuestra vida Dios no se da por vencido Y Dios es bueno Vamos a hacer una pausa Nuevamente Aquí en Resucitados Porque esto tiene un desenlace Cada vez más interesante Y cada vez más podemos decir Que Jesús no se da por vencido Que Él pelea por ti Y por mí Que Él apuesta Por el caballo descartado Ya regresamos Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios A tu familiar o amigo Que tenga problemas de adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación de vidas Y consolación de los abatidos Fundación de Jesús Hay amores que matan Hay amores que hacen doler el corazón ¡Suscríbete al canal! Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios A tu familiar o amigo Que tenga problemas de adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación de vidas Y consolación de los abatidos Fundación de Jesús Resucitados Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Amado Padre Celestial Amado Padre Celestial Y aquella espada Y aquella espada Que sirvan de armas para Poder protegernos en los momentos más difíciles En los momentos más complicados y más oscuros de nuestras vidas Padre Celestial Padre que en cada rincón de la tierra Padre Santo Que aquellos guerreros Señor Que sienten que la situación es adversa Bueno, una canción que hace Radical People Alonso, el pastor Alonso Vuelvo a la vida Esta canción que es muy especial Para la mayoría de personas que salimos del mundo de las drogas y de otras cosas ¿Qué significa en la vida de Catherine? Bueno, pastor Esa canción significa un comienzo con Dios Es ese de volver a la vida De poder resucitar Y bueno, esa canción marcó algo muy bonito en mi vida Yo la escuché también en Fundación de Jesús Y fue algo bonito Donde se me rompió el esquema de que Dios era una religión Yo decía con el rap Fui ministrada a mi corazón Algo pasó en mi corazón con esa canción Porque la historia que él contaba No fue lo mismo Pero fue algo similar Porque él estuvo en la cárcel Y yo pensaba Yo hubiera podido vivir lo mismo y peor Y estaba en una cárcel En las drogas Eso es una cárcel Y marcó algo en mi vida Algo muy bonito Duraba meses Me encantaba improvisar con esa canción Y duraba Me iba cantando por la calle Él iba cantando el adiós Con esa canción Y es algo muy muy especial Podemos decir que ese fue el momento Como donde el Señor te encontró Sí Bueno, fue el momento donde el Señor me encontró Y se manifestó a mi vida Fue donde Él se mostró Y se me quitaron las vendas Donde dije Dios es real Y con el rap Se rompió todo el esquema religioso Mucho mejor Sí, claro Porque uno viene de la tradición Y es como Uy, no Dios Como que Uy, no Esa música es del diablo Sí, exacto Y se rompió todo el esquema Y empecé A ver cómo Cómo Dios me veía a mí Con oportunidad De que si en medio de tanto caos Y tanta cosa Había esa luz de que Dios quería hacer algo Y esa canción es esa oportunidad Es la vida Es de un cambio total de mente De que se me quitaron las vendas Donde pude ver Cómo esa oportunidad de poder cambiar mi vida Totalmente ¿Cuál fue la reacción de tu familia? Bueno, ellos lógico Vieron el proceso Donde estabas en las adicciones Lucharon por sacarte adelante Verte otra vez atrás Pero ver definitivamente Que venciste Ese problema de las drogas ¿Tu familia En ese momento Cómo tomó toda esta situación? Bueno, al principio fue difícil Porque cuando una persona está en adicciones Es muy difícil confiar en una persona Y pues yo vivo en Facatativa Y el venir a congregarme hasta Bogotá Era como ¿Será que sí se va a la iglesia o no? Entonces era difícil de que me creyeran Que realmente estaba en la iglesia Más cuando uno vive tantas mentiras Y tantas cosas Pero Pero Puedo rescatar algo, Pastor Y es que mi papá y mi mamá Me han apoyado mucho En el tema del servicio Mis hermanas también Mi hermano también Ellos me han apoyado En todo este tiempo de proceso Me han apoyado bastante, Pastor Ellos les da felicidad Cuando alguien les dice Oye, ¿y su hija qué hizo? Su hermana, oiga, ¿qué cambio? Y no la reconocí Yo sé que ellos se sienten felices Porque ellos también vieron el proceso De tener una hermanita en las drogas Que fue muy difícil Mis papás también De verlos llorar De verlos cómo sufrían Porque su niña estaba ahí Y ya ahora ver de qué Dios es real Eso es lo que decimos Dios se fijó en nosotros Eso es algo muy bonito, Pastor ¿En algún momento Tú pensaste que ya No había más historia Para Cátedra? Sí, Pastor Sí, sí lo llegué a pensar Y mi familia también Ya en un momento De que estaba en un lugar En el otro Casi iba peor Ya en un momento Yo dije no Ya Y mi propia familia también Ya Con el corazón en la mano Ya decían como Ya está Ya no podemos hacer nada más Ya ellos dijeron Ya no rendimos con ella Ya no hay nada que hacer Ya realmente llegué A un tope Muy duro en mi vida Pasó una situación Muy difícil Donde ya Dije no Hasta ahí fue Hasta ahí fue Sí, hasta ahí fue Hubo una oportunidad Donde casi pierdo la vida Y Y vi a Dios Vi como Dios No sé cómo fue Pero vi que Dios Me salvó la vida, Pastor Vi que Que Dios me salvó la vida Me iban a matar Y fue donde yo Dije Y tenía la semilla Ya En fundación de Jesús Me habían puesto La semilla de Dios Y le pedía perdón a Dios Por morir de esa forma En ese momento Ya estando a esto De que me mataran Le pedía perdón a Dios Le dije Señor perdóname Perdóname por morir así Y Y vi como Dios Me rescató de la muerte Y De pronto Muchas personas Han vivido eso Y Dios nos rescata De la muerte Y vi Vi, Pastor Vi como el Señor Me rescató Porque estaba a punto De morir Y Y Lo vi Sentí Sentí como Dios Era real Sentí como Dios Batallaba por mi alma Lo sentí porque No me podía ni mover Porque estaba Estaba drogada Estaba muy mal Y Y le doy toda la gloria A Dios Él se merece Toda la honra De De lo que Él hizo en ese momento Son Son lágrimas De alegría Lágrimas Lágrimas De agradecimiento Lágrimas De un testimonio De dolor De tristeza De esclavitud Que el Señor Hace Lo imposible En una vida Por eso Cuando yo te decía Que se vale llorar Estamos expresando Lo que el Señor Hace en nuestros corazones De una forma Natural Y Pero hay algo Que marca El Espíritu Santo En esta En esta charla En esta entrevista Contigo Y es Como Dios Como el Señor Jesús No se cansa De pelear No se cansa De batallar Por nuestras almas No se cansa De De buscar Diferentes Formas Aún en el medio Del dolor Para rescatarnos A nosotros No solo de una muerte Física Sino de una De una muerte Eterna Él Ha peleado Y sigue peleando Por ti Porque Él Sigue apostando Por ti Y algo muy especial Tu familia Seguramente Lo sé Se sienten muy orgullosos De ver Una mujer transformada Una mujer redimida Por la sangre del Cordero Una princesa Una guerrera Del cielo y la tierra Y tú eres un motivo De orgullo Para tu familia Eres un motivo De orgullo Para nosotros En el Señor Para mí Como pastor Es una alegría Y es un motivo De ánimo Para seguir adelante Y de saber Que si se puede Que el Señor Persevera Por nuestras almas Insistió 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 El Señor Y lo logró Lo logró Bueno ya Después de ese momento Tan difícil Bueno El Señor El Señor Empieza a trabajar En mi corazón Yo antes No lloraba O sea Aquí ven llorando Pero yo antes Decía que no Y no hay nada Mejor que poder Liberar Esas lágrimas Que el Señor Las toma Y las guarda Y bueno El Señor Empezó a trabajar En mi corazón Y bueno Llegó a iglesia León de Judá Bueno Fue algo muy bonito Porque me invitan A un concierto de rap Me invitan A un concierto de rap Mejor dicho Para mí El rap Fue algo muy bonito Que Dios usó Y ahí empieza A ver algo En mi corazón Empieza a quebrantarme Empieza a quebrantarme Empieza a levantar Mis manos Yo de eso No sabía nada Ni amén Nada Yo no sabía nada De eso O sea Yo no fui criada En una familia Donde Donde me inculcaron Como tal A Dios No Porque pues ellos Tampoco lo tuvieron Y Llegó a iglesia León de Judá Y No Fue un cambio Total Total Empiezo a ver La bondad de Dios Empiezo a ver Como En medio De mis comportamientos Y mi forma de hablar Como Dios me aceptaba De pronto Dios No me hacía a un lado Porque uno Venía de De una forma De hablar Grosera De una forma De hablar Diciéndolo Como mente Ñero Si Y Dios No me hizo a un lado Y eso fue algo Muy bonito Donde el Señor Empezó a trabajar Y a sanar mi corazón El amor de Dios Es incondicional Si ¿Por qué? Porque en medio De En el proceso Pues uno falla Si uno sigue Fallando Y Dios No se cansa Y no se cansa De pelear Permanece En este momento Te están viendo Muchas familias En Colombia En las naciones De la tierra Y en el cielo Y que le quieres decir Públicamente al Señor Que lo amo Señor te amo Y te doy gracias Te doy gracias Porque nunca me has dejado Porque has apostado Por mi En medio de De ser el caballo Descartado Tu apostaste por mi Señor Y eso es Lo más bonito Que ha tenido En mi vida Y eres el amor De mi vida Que bonito Dios es incondicional El Señor es incondicional Con nosotros Y por eso Somos incondicionales Con Él Todos los días De nuestra vida Quiero retomar Algo de esta canción Para hacer una nueva Pausa De Radical People Una canción Que ha dado la vuelta Al mundo Una canción Que ministra Nuestros corazones Yo también la escucho Y por ahí En mis momentos Y empiezan a llorar A quebrantarse Y esta canción Es muy especial Porque Es de personas reales Sí Algo que Es de mucha bendición Para nosotros Lo que tú decías A ver Que el Señor No lo podemos encerrar En una religión Sino que es relación Que el Señor Es real Y es un estilo de vida Sí Esto cambió Y marcó mi corazón Porque muchas veces Vemos a Dios Como una religión O como algo inalcanzable Uy Dios Uy yo como que en eso No me meto Pero no Realmente No el Señor Jesús Es lo mejor Es lo mejor Que puede haber en la vida Es un antes Y un después Es el volver a la vida Es tenerlo a Él Es tenerlo todo Es tenerlo todo Que se vaya Que se vaya Falte lo que falte Pero si está el Señor Jesús Hay oportunidades Hay oportunidades Y por eso Esto suena así Hoy he vuelto a la vida Encontré la verdad Y ahora vuelvo a empezar Porque vuelvo a la vida Después de tropezar Una y otra vez más Hoy he vuelto a la vida Encontré la verdad Y la verdad es Jesus Christ Y entre lágrimas y penas Cumplía condena Precio de un error Que el alma envenena Noche oscura Sin luna llena Con el dolor Del fracaso Corriendo por mis venas Y es que Tantos intentos En todo este tiempo Desilusiones Que se las lleva el viento Mis pasos Me llevan A un cruel momento A un cruel momento Y La soledad Que cada día Me apresa Un poquito más El descontrol Que me agobia En la oscuridad Mi situación Ya no avanza Perdí La confianza Perdí El corazón Mi corazón clama Clama al Padre Que está en los cielos Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios A tu familiar o amigo Que tenga problemas de adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres Para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación de vidas Y consolación de los abatidos Fundación de Jesús Hay amores que matan Hay amores que hacen doler el corazón ¡Gracias! 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 Fundación de Jesús Rescatamos de la mano de Dios A tu familiar o amigo Que tenga problemas de adicciones Fundación de Jesús Sedes campestres Para hombres y mujeres Informes 244-61-21 Y 310-320-5806 Para la transformación de vidas Y consolación de los abatidos Fundación de Jesús Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo ¡Gracias! Traigo mi perfume Hoy te quiero unir Derramo mi corazón Delante de ti Bueno, Marcos Burnett Este gran adorador Con la canción Beso tus pies ¿Por qué esta canción? Bueno, esta canción Marca también algo Un tiempo muy especial Que viví en Fundación de Jesús Donde pude conocer al Señor De una faceta diferente Donde el Señor Marcaba en mi vida De que no importa Lo que la demás gente piense Por el hecho de no convertirse Porque es difícil la gente ¡Ay! que se volvió cristiana Que no sé qué Pandereta Ya nos galúa No sé qué Pero fue un antes y un después Donde no importaba Lo que dijera la gente Lo importante era estar A los pies del Señor Muy bien Hablamos de relación No religión Sino relación Relación Qué bueno Esos tiempos Que le hacen a uno crecer En la fe En entender al Señor En conocer Y seguramente Eso nos guía A también recibir Muchos regalos De parte de Dios Por eso quiero hablar De ese regalo Tan especial Que Dios envía A Catherine Que se llama Benjamin Bueno Pastor Benjamin para mí Él es Significa Una oportunidad De Dios Es el amor de Dios No podría La fidelidad de Dios O sea cuando tú ves A tu bebé Estás viendo un mensaje El mensaje de Dios Es Oportunidad Oportunidad Es como la palabra Redención Redención Yo podría decir que Yo veo a Benjamin Y veo A un Dios Padre Diciendo Diciéndome Te confío a mi hijo Porque te amo Y es una oportunidad Pastor Qué lindo El Señor A pesar de nosotros Nos confía Porque cree en nosotros Y nosotros Tenemos que hacer El ejercicio De lo que dice La palabra en romano Sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces Él nos da Amor Nos da fe Nosotros Él cree en nosotros Nosotros tenemos que Empezar a creer Y a creerle Y a caminar En esa dimensión De fe Catherine Después de todo Ese proceso Es mamá De Benjamin Es empresaria Es capellán Cuéntame Cómo son Todas esas facetas De Catherine Para animar A todos esos jóvenes A que sueñen Y a que emprendan Bueno Sí Ya Al tener a Benjamin En mi vida Es el reto De poder suplir Muchas cosas Para él Y Nace una idea Del señor Que se llama Las cosas del león Las cosas del león Sí Porque son las cosas De él Del señor Jesús Como el león De la tribu de Judá Y bueno Empieza esta empresa Que estamos en proceso Para los interesados Y nos pueden buscar En Instagram Y bueno Empieza todo el tema Los cuernos devocionales De esa importancia De tener una relación Con el señor Y bueno Empieza todo el tema Empresarial Como mamá Que de pronto Muchas mamitas Me están viendo Muchas jóvenes También De que Dicen No Tiene un hijo Y ya Se le acabó la vida Ya no puedo hacer nada Y no Yo quiero decirles Que no Que no es así Con Dios Es diferente Porque Dios Nos da esa capacidad De ser mamá Primero de ser hija de Dios De ser mamá Y de servirle a él Algo muy bonito En mi vida Es el poder Ser capellar Y el poder Soñar Ir a muchas naciones Bueno La capellanía Eres una capitana Oficial capellán ¿Cierto? Pero en tu empresa Las cosas del león ¿Dónde te encuentran? De pronto alguien dice Ay yo quiero Esos devocionales De los que habló Esa jovencita Que bendición ¿Dónde? Redes sociales Sí Bueno Nos pueden encontrar En Instagram Como Arroba las cosas del león Igualmente en Facebook Para sus cuernos devocionales Sus agendas Sus planeadores Porque es importante Tener orden Y uno muchas veces Anota en sus papelitos Por ahí Y que importante Tener en su agenda Y un cuerno devocional Que es algo clave Saber realmente Porque uno a veces Lea la palabra De pronto si no la leí Y otros Pero bueno Que me habló Dios Que promesa me da Dios Que tengo que obedecer Que tengo que cambiar Y son Todo ese tipo de pautas Que es importante Tenerlo claro Con el Señor Tener un orden Uno en su vida Bueno Hoy Dios me habló esto Que bonito tener Esa relación con el Señor Y ese es el propósito De nuestros cuadernos Devocionales Mi cita especial con Dios Bueno Catherine Rivera Entonces Es mamá Es mamá Empresaria Un testimonio de vida Capellán Capitán Nada más ni nada menos Que capitán Capellán Mi general Y bueno Yo estoy muy alegre Y me siento Muy agradecido Con Dios Por tu vida A veces Las personas Esperan que el pastor Es el que anima A la oveja Pero la forma De la que nos animan A nosotros las ovejas Es ver esos testimonios De lo que Dios hace Y que ninguna semilla Ha sido en vano Y yo estoy muy alegre En esta hora Por todo lo que Dios Ha hecho contigo Y por lo que viene Para tu vida Un versículo bíblico Un versículo bíblico Es de lo más vil Y menospreciado Dios escoge Para avergonzar A los sabores Y entendidos De este mundo ¿Por qué Catherine Es una resucitada? Porque donde no había oportunidad El Señor Jesús Me da vida Y me da vida Es por poderlo conocer a Él Porque Él se presentó A mi vida Por eso soy una resucitada Porque nací de nuevo O sea No No Ya no soy nada De lo que era antes Ya no soy nada Porque Dios Ha depositado Su amor en mi vida Tienes un minuto No para ganar Bueno Si para ganar almas Un minuto Para que les hables A las personas Y los invites Al amor de Jesús Bueno Yo quiero También invitar A todos los papás Que me están viendo A todos los jóvenes Que de pronto Van canaleando Y nos están viendo Yo les quiero decir Que Jesucristo es real Que Jesucristo murió En la cruz del Calvario Por nosotros También si de pronto Has tenido Diferentes problemas De pronto No pasaste por drogadicción O si lo has pasado Por soledad Inseguridad Todas esas niñas Que viven una vida insegura Jesucristo pagó Por nuestras inseguridades Él murió en la cruz Para darnos una vida eterna Lo único que tenemos que hacer Es aceptarlo En nuestro corazón Creer en Jesucristo Como nuestro único Señor Y salvador De nuestra alma Y además de la ñapa Es que Él nos rescata Nos da una vida eterna Y nos cambia Nos cambia Tanto por fuera Por dentro Y nos da un estilo De vida totalmente diferente Pastor Y no Yo estoy muy agradecida Con Iglesia Cristiana Protestante León de Juega Y Fundación de Jesús Bueno Esa es la invitación Si ustedes tienen Una petición de oración Si tienen Alguna necesidad Nosotros podemos apoyarlos Ahí van a aparecer en pantalla Nuestros números telefónicos Nuestras redes sociales Hay una frase que dice Solo tú puedes hacerlo Pero no puedes hacerlo solo Necesitamos siempre El apoyo de Dios Usa personas Para ayudarnos a salir adelante De la mano del Señor Tengo un regalo para ti Caterin Este es el pocillo oficial De resucitados Quiero entregártelo Gracias Y bueno ¿Cómo la pasaste? No pasó La pasé súper Muchas gracias Porque poder ver Uno se se le olvida Muchas cosas que Dios ha hecho Y la verdad Es muy bonito Ver como Dios es fiel Dios es fiel Y así uno Sea infiel Dios sigue siendo fiel Bueno Damos gracias a Dios Por esta nueva misión Ese fue el testimonio De Caterin Rivera Una guerrera del cielo En la tierra Te voy a decir algo Tú estás con ñapas Yo también te voy a dar Una ñapa En esta invitación Prepárate Porque Dios Va a ungir Tus labios Va a traer heridas Del cielo A tu mente Y va a ungir Tus labios Y tus palabras Serán como Martillo Que quiebra la piedra Muchos jóvenes Van a llegar A través De la palabra de Dios Que salga de tu boca Habla Del Señor Jesús Profetiza sin temor De lo que la palabra de Dios dice Porque Tú vas a ser Una Madre de multitudes Que va a haber muchos Jóvenes Resucitados Dios te bendiga Te amo Y a todos ustedes Acuérdense que lo mejor Ya llegó y se llama Oportunidad Dios los bendiga Y Dios los guarde Y a todos ustedes Creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Más yo sé que la cruzarás Entrevistas Testimonios Historias reales Que hablan del poder de ellos Resucitados Con el pastor Carlos Restrepo Terima kasih Gracias.